Pero vos no lo viste, ¿a dónde lo puedo ver? ¿Cómo te distrajiste de esa manera? Metete esta tardecita, www.cocinosargentinos.com y ahí seguramente van a estar todas las recetas del día y de las otras. No te prometo la de mañana, pero sí la de ayer. Son prácticas, Carla. Carne para milanesa, bola de lomo, nada, lo que vos tengas. ¿Puede ser cuadrada? Puede ser cuadrada, menos redonda cualquiera. Un poquito de chan, un poquito de pimienta negra. Ahí está, don Carla. Le vamos a colocar un poquito de mostaza, recetas prácticas y las hay en los niños envueltos. Un poquito de... Y sabrosita, ¿eh? Y sabrosona. Un poco de mostaza, jamón y queso, vamos a poner ahí, jamón y queso, don Carla. Y vamos a arrollar, don Carla. Arrollando. Ahí está, arrollamos, 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 arrollamos. Lo vamos a sujetar con unos palillos. Tome palillos. Muchas gracias, don Carla. Ahí sujetados con palillos. No te olvides de sacar los palillos a la hora de comer, ¿eh? Es fundamental. Ahí está, hay un palillo que le atraviesa. Yo acá tengo en una sartén, porque es todo en sartén, con un poquito de aceite. Se tienen que dorar bien estos niños envueltos. Vamos a colocar este que está por acá. Ahí está, que se termine de cocinar. Los sellás bien de lado y lado con un poquito de aceite. ¿Cómo lo vamos a terminar? Con una buena cantidad de puerros. ¡Qué rico! Ahí está, una buena, una lluvia de puerros. Ojalá que llueva puerros en toda la Argentina. Una buena cantidad de puerros ahí cruditos. Ahí está, lluvia, lluvia. Qué lindo, qué lúdico, qué bueno, qué bueno. ¡Qué poético, Juanito! Una buena cantidad de puerros. ¿Y con qué vamos a terminar? En este momento, si le querés colocar un vasito de vino blanco, vendría muy bien. Pero como no lo tengo, no me vuelvo loco. No, no, ¿para qué? Si ya te lo tomaste. ¡Exactamente! Entonces, una buena cantidad de puerros, crema de leche. Crema de leche. Ahí se vaya cocinando. Lo importante, sellar bien estos niños envueltos, que se sellen bien en la preparación. Terminás con una buena cantidad de puerros, un poquito de crema de leche, un poco más de sal, un poco más de pimienta negra. Ahí tenés estos niños envueltos de jabón y queso para vos y para toda la Argentina. Muy bien, querido. Espectacular, Juanita. Así que se vino, en esto que hemos dado en llamar uno por mil, con un utensilio, mil preparaciones. Exactamente. Estas tres preparaciones que usted va a pasar a describir nuevamente. Pero sobre todo porque son muy prácticas. La primera que hicimos fue paquetes de papa y panceta. Capas de papas envueltas en panceta humada directamente en la sartén, pero en este caso la sartén fue al horno. Bien, señor. En el segundo término hicimos la pasta rellena con panqueque, con masa de panqueque, relleno de ricota, tomate seco, albahaca, haces arrollar los panqueques, los cortás en rollitos y lo vamos a acompañar. Lo terminamos con salsa de tomate y salsa blanca también directamente a la sartén. Y recién hicimos unos niños envueltos, carne de milanesa, bola de lomo, nalga cuadrada, lo que vos tengas, lo untás con mostaza, jamón y queso, arrollás, sujetás con palillos, los sellás bien en la sartén, le colocás una buena cantidad de puerro, cortadito bien finito, crema de leche, sal, pimienta y a la bolsa. Bravo, Juanito, espectacular, buenísimo. Bravo, Juanito.